San Gil se convirtió en sede de un evento más de turismo para la región y sus empresarios. En Potur, este es el primer evento organizado con el apoyo de la Alcaldía Municipal, Instituto de Cultura y Turismo y Agasturín con todas sus empresas afiliadas. El objetivo de esto es brindar herramientas prácticas para ejercicios de su empresa, donde se cuenta con la oportunidad de escuchar experiencias de otros empresarios de diferentes regiones del país y del mundo. Tenemos diferentes charlas, conferencistas de España, de Santander, de Medellín, que vienen a contarnos desde su experiencia como empresarios, qué capacidades, qué aptitudes, actitudes debe tener el emprendedor, pero también qué herramientas en la parte de costos, proyecto turístico, mercado digital y desarrollo de producto turístico debemos desarrollar para innovar, porque sabemos que en este momento hay mucha competencia en el turismo, así como en todo negocio a nivel regional, nacional e internacional. Si no mejoramos nuestras competencias, si no innovamos, si no creamos nuevos productos, lo más seguro es que nuestras empresas no van a durar mucho tiempo. Tenemos invitados especiales, primero que todo a los mismos afiliados asociados a la Asociación Agasturín, que en este momento son 71 empresas. Tenemos el apoyo del Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía, tenemos apoyo de empresas como Holtec, Medio Stick, el Sena nos ha apoyado muchísimo en la parte de logística, tenemos al Centro Comercial El Puente, empresas como Acopi Santander, que tendremos al director de Acopi Santander haciéndonos una charla sobre mercadeo digital, tenemos al conferencista Joaquín Forcada, que en este momento apoya a la Red de Pueblos Patrimonio, empresas nuevas del nuevo mercadeo, como son la aplicación Santander Go, Alejandro Lazo, tenemos también la guía naranja, entre otros que se me escapan. Este evento sirve también como un networking, un espacio de interrelacionamiento donde los empresarios y también los estudiantes del turismo interactúan en un tiempo de 30 segundos para contar cómo es el proyecto en que trabajan en relación al turismo. ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Cuál es mi emprendimiento? Entonces es un ejercicio de interrelación, de comunicación entre los mismos empresarios y los asistentes, porque esas herramientas se deben desarrollar en el diario vivir y sobre todo en el diario vivir de la empresa. EpoTour va hasta el próximo miércoles 25 de octubre y su sede es en el Centro Empresarial El Puente. El martes solamente en la mañana, porque queremos que en la tarde los conferencistas estén en algunas actividades de turismo y el miércoles estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde.